¡Ey, ya! ¡Es la reina! ¡Es la reina! ¡Es la reina! ¡No puedo! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo? Hemos terminado. ¡No sé, otra vez! ¡Es la reina! ¡Marcha! 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 ¿Tú no vives en la residencial Aguilar? Sí, señora, yo vivo ahí. ¿Por qué? Porque hace un rato hablé con tu madre. ¿Qué me estás diciendo? ¡Sano! ¡Ay! Sí, mami. Me voy a quedar donde Jimena. ¿Qué? Oye, mami, es... Jimena, di algo, ya, lo que sea. Hola, señora Pelusa. ¿Contenta? Ya, mami. Sí, mañana nos vemos. Ya, hasta mañana. Chao. ¿Por qué será que desconfía tanto de ti? Ay, Jimena. ¿Qué voy a hacer? A mí Marce le gusta disfrazarse de mujer. Es un travesti. Peor. Es una drag queen. Sorry, amiga, pero una drag queen... ...se puede disfrazar de, no sé, de Marilyn Monroe... ...de Eliza McNally, pero no de mi abuelita. ¡Ugh! Y para colmo, esos dos casi matan del susto a mi abuela. Ay, pero mi suerte es tan lindo. Me gusta. ¡Ugh, amiga, ya te dije! Por favor, haz lo correcto. Corta por lo sano, ya. Yo no quiero cortar, yo no quiero terminar. Ay, bueno, ya, amiga, si no quieres terminar ya es tu problema. Ya, yo quiero dormir, ya. Por favor, permiso, permiso, ya, quiero dormir. ¡Ah! ¡Ay, Jimena! Ya, toma tu almohadra, hace tu almohadra. ¿Qué no es que yo quiero...? ¡Carla, por favor, tengo sueño! No la saba. ¡Ah, qué pesada! Pero a ver, imagínate que veas a Giovanni, así como una pelota. ¡Ay, ya, ese es nuestro tema, cariño! Te quería con un chico. ¡Ay, esta noche va a ser muy larga! Pero es que tú eres mi amiga, tú me tienes que ayudar, controlar y entrevivir, ¿ya? ¡Au! Esta va a ser una noche muy larga. Menos mal que todo no pasó de un susto. Casi nos arruinan la noche, amorcito. Ven, sigamos, sigamos. ¿Qué pasa, Humberto? Si para nosotros solo fue un susto, imagínate cómo se habrá asustado Héctorín al ver a su nueva conquista a la luz. Eso le pasa por Vicaflor. Pero ya, olvídate de las aventuras de Héctorín y sigamos con lo nuestro, amor. ¡Ay, Humberto! ¿Qué pasa? ¡Memechita! Pero no me puedo quitarte la cabeza, Héctorín. ¡Qué cosa! Me quedo a pensar en lo que ha sucedido y me da risa. Pero está bien. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Uno, dos y tres. Me quedo a pensar en la piche. Sí. Voy a ir. No, no, no. Si me ve, la señora Meche va a haber problemas con mi papá. No, no, no. Yo quiero evitar los problemas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí está. Ahí está. No, me va a doler. Me va a doler. No tengo otra, pues. No tengo otra. Tengo que ir. Tranquilito nomás. Tranquilo nomás. No va a salir, no va a salir. Va a llegar hasta el baño. Vamos. Vamos a ver. ¿Ah? Ya. Uno. Dos. Tres. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya, ya, ya. Ya me salieron unas gotitas. No, no, no. Voy a aguantar. Voy a llegar hasta el baño. Sin que nadie me vea. Ay. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, que se parió! Oye. ¿Tú qué haces acá? Que no lo voy a escuchar, no, señora Mercedes. Ir al baño. No me digas que has venido desde el carro hasta acá. Solo para ir al baño. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el señor Zapata se molesta cuando otros llegan sus plantas. Por eso. Bueno, pero te puedes quedar, no hay ningún problema. Total, afuera hace frío y el cuarto de acá está vacío. Gracias. Gracias. No, no me tienes que dar las gracias. Por si acaso, yo ni te he visto. Correcto. Correcto. Uy, Humberto, te desperté. Ah, no. Seguía durmiendo. ¿Todo bien? Sí, sí. Todo bien. ¿No pasó nada? No, no pasó nada. ¿Qué podía pasar, pues, amor? ¿Qué podía pasar? Nada más que Lorenzo fue al baño y ahora ya debe estar en su cuarto. Adiós. ¡Gracias! Gracias.